Durante enero, el Ayuntamiento de Guadalupe enfrentó problemas en la recolección de basura. Sin embargo, este servicio se ha ido normalizando paulatinamente a través de diversas acciones, señaló el alcalde Julio César Chávez. Sí, si ustedes se han dado cuenta, tenemos brigadas especiales ahí en la página del Ayuntamiento, se han difundido que esto es efectivamente un paliativo, pero necesario para arreglar este problema de la basura. Sin embargo, también hay un proyecto integral que tiene que ver con innovar no solamente la flotilla de camiones de basura, sino también con mejorar las rutas que hoy se tienen en el municipio de Guadalupe y también con hacer más eficiente la parte humana que contribuye a este servicio de recolección de basura. Detalla además que está en marcha un proyecto que tiene que ver con la distribución de responsabilidades laborales en el municipio, a efecto de que toda la plantilla de trabajadores colaboren en actividades del Ayuntamiento. También en breve se estará presentando el proyecto y tiene que ver también con la colaboración integral de todos en el municipio de Guadalupe. Inclusive, hoy yo te puedo decir que habrá menos trabajadores administrativos y habrá más trabajadores operativos. No tiene que ver con despidos para que no se alarme nadie, sino con reacomodos. No es necesaria tanta gente en la oficina o tanta gente en las sillas de la presidencia. Y sí, como tú y los diferentes medios de comunicación se han dado cuenta, es muy necesario que la gente salga a trabajar a las calles, que el cobro que realice lo desquite en lo que la ciudadanía necesita. Como ustedes hoy bien comentan, que es el servicio de recolección de basura. El Ayuntamiento de Guadalupe vendió a Zacatecas Capital una barradora adquirida por la administración anterior y que, de acuerdo con el alcalde, resulta innecesaria para el municipio. El recurso obtenido, con esta venta, será destinado a la adquisición de un nuevo camión recolector. Yo te quiero decir que se hicieron compras innecesarias en administraciones pasadas una barradora que no tiene las condiciones de ser.